El circo ha llegado a la universidad, al menos a la de Córdoba, donde se ha configurado una asignatura optativa para que los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación puedan formarse en las habilidades de arte circense para luego aplicarlas en su futuro como maestros. Para nosotros el circo, desde el ámbito educativo, nos parece una actividad súper integradora porque toca muchos temas, desde el aspecto emocional al aspecto cognitivo. Los malabares, los rulos, el equilibrismo o los zancos son algunas de las actividades que los alumnos de magisterio pueden practicar dejándose llevar por la magia del circo. Todo viene muy motivado porque son cosas que siempre las ven de lejos y ahora están viéndose en la posibilidad de poder aprenderlas. Los niños pasan en la escuela la mayor parte del día. Esto, unido a que su maduración cognitiva y psicosocial se lleva a cabo durante la etapa de infantil, hace de los maestros las personas que mejor deben formarse en las necesidades educativas de los más pequeños. Con el circo podemos conseguir el desarrollo integral del alumno a nivel cognitivo, emocional, social y motriz. Como es tan divertido y tan entretenido, están trabajando los contenidos sin darse cuenta. Para los alumnos de magisterio, la experiencia está resultando muy gratificante, tanto a nivel personal como pedagógico.